Claro que sí, en memoria de un ídolo de nosotros, Joan Sebastián En un jaripeo, que en paz descanse nuestro gran maestro allá en el cielo Un aplauso fuerte para Joan Sebastián, que en paz descanse Que Dios lo tenga en su gloria, claro que sí Apenas empezamos a practicar esta canción Es la primera vez que la vamos a tocar aquí para ustedes Solamente para ustedes, claro que sí Ya que el compa Jorge Camacho nos pidió Es una complacencia para él, nos pidió un corridito Nosotros nos basamos mucho en música de tierra caliente, cumbias Con ritmo y sabor, claro que sí Pero en esta ocasión un corrido, se llama En un jaripeo, dice Y en un jaripeo que se celebraba en un pueblo de guerreros Murieron dos hombres, no más a lo tonto, casi ni acordarme quiero La fiesta era grande y había un mano a mano Julián Tla contra Chauchingo Pero tal parece que en aquella tarde Andaba rondando el pingo Todos se dieron cuenta, la morenita llegaba Con sus ojitos negros y su boquita pintada Que al berruto quería besar Todos se dieron cuenta, cuando se tanda tocaba Pedro llegó resuelto por la morena que amaba Venía dispuesto a pelear Y en el jaripeo que se celebraba Se armó bien grande la bola Por esa morena que al final de cuentas Vino quedándose sola Los dos contrincantes cayeron al ruedo En su reñida pelea Los cuernos de un toro les dieron la muerte La muerrite más tonta y fea Todos se dieron cuenta, la morenita lloraba Con sus ojitos negros y la boquita pintada Que al berruto quería besar Todos se dieron cuenta, mientras la banda callaba Todos se dieron cuenta, que el que anda mal, mal acaba Y aquí acabé de cantar Y arriba guerreros señores Eso, claro que sí ¿Dónde está esa gente bonita de Durango?